Vamos a continuar con la práctica 3, titulada análisis y gestión inicial de los datos. Y os enseñaremos en primer lugar la estructura de una base de datos y cómo cambiar las etiquetas de las variables, de los valores de las variables en JASP. Lo primero que vamos a hacer es abrir JASP. Y recordar que para cargar la base de datos pulsamos a las 3 barritas estas azules, le damos a Open y bueno, normalmente le daríamos a Computer y Browse. Si hubierais abierto recientemente una base de datos, podréis abrirla desde aquí. Yo voy a iniciarlo desde Computer Browse. Os vais a la carpeta donde tengáis la base de datos. En mi caso la tengo en el escritorio. Y recordar, no lee archivos en Excel JASP, lee archivos en CSV y en TXT. Guardarlo, cuando tengáis la base de datos, la guardéis en una de estas modalidades. Si la tenéis en Excel, lo más fácil es guardar la base de datos en CSV. Voy a descargarla de CSV que se llama Datos 2. Vamos a abrir y directamente JASP nos carga la base de datos. Si os fijáis aquí, como dije, os pone una serie de etiquetas. La regla es la escala para una variable cuantitativa. Puede tomar decimales. Normalmente luego tenemos escala ordinal, la que te ordena. Por ejemplo, desde poco importante a muy importante. Y luego tenemos la escala nominal. Por ejemplo, hombre o mujer. No está ordenando nada. Uno no es mayor. Por ejemplo, si le damos un valor de 1 al hombre y 2 a la mujer, no indica que la mujer sea mayor que al hombre o al revés. Sino que ese número simplemente refleja la categoría de hombre o de mujer respectivamente. No están ordenando los individuos en base a un criterio. Bueno, como veis aquí, bueno, la mayoría de las variables en este caso es que son ordinales. No las ha ordenado así. Pero, bueno, vemos algunos casos donde la variable nos pone que es ordinal y, sin embargo, son nominales. Por ejemplo, el caso de información. Para cambiar en primer lugar y decirle que es nominal, pinchamos donde ponen las tres barras y aquí le damos a nominal. Y a continuación lo que vamos a hacer es darle a info. Si os fijáis, una vez que le pulsamos, aquí donde pone info, nos aparece este cuadrito donde nos dice la etiqueta del 1 al 8. Aquí podemos cambiar las etiquetas. Por ejemplo, en el 1, esto ya miraríamos el cuestionario respectivamente. Os pongo en este cuestionario lo que sería, 1 sería internet. Aquí lo que le preguntábamos es de dónde se obtiene la información. Para el viaje, aquí podríamos poner guías turísticas. Aquí pondríamos agencias de viaje. Aquí pondríamos publicidad. Bueno, os vais dando cuenta que conforme voy añadiendo etiquetas en la variable, va apareciendo la etiqueta. Suple el número por la etiqueta que corresponde a ese número. Vale, aquí pondríamos publicidad. En el 5 pondríamos oficinas de turismo. En el 6 pondríamos familia. Barra. Amigos. En el 7. Podríamos poner publicidad impresa. Poyetos, por ejemplo. Y en el 8, otros. La categoría abierta que dejaba la pregunta. Bueno, cuando hemos hecho esto. Nos lo cambia todo. Ya tenemos toda la variable puesta en etiquetas y bien codificada porque le hemos dicho que es, en este caso, una variable nominal. En el caso de estudios pasa lo mismo. Estudios es una variable nominal. Fijaos que aquí no podemos ordenar en base a la importancia u otro criterio. Es decir, internet, obtener información de internet no es que sea más importante que obtener información de agencias de viaje. Simplemente son categorías. Estudios son categorías en la que no podemos ordenar como si estuviéramos en una carrera. Has quedado primero, segundo, tercero. ¿Vale? Por eso esta variable es nominal. En estudios pasa lo mismo. Si quisiéramos cambiar la variable, pondríamos nominal. Y directamente, le pondríamos nominal. Y ahora haríamos lo mismo. Le daríamos estudios y aquí nos aparecerían las etiquetas. Pondríamos uno, sin estudios. Dos, enseñanza básica. Tenemos que siempre ver si tenemos las mismas categorías que habíamos establecido en el cuestionario. Podrían no habernos contestado a todas y cada una de las opciones. ¿Vale? O sí. En este caso, normalmente intentaríamos que sí porque si seguimos un muestreo específico, un muestreo determinado, podemos querer tener una representación de todos estos colectivos. ¿Vale? Con lo cual, podemos tener individuos de todos estos perfiles. Los que no tienen estudios, que tienen enseñanza básica, que tienen bachillerato o formación profesional. Y luego tendríamos universitaria. Cualquier grado. Y posgrado. Máster, doctorado. Posgrado. Vale. Le damos. Y cerramos. Si os fijáis, nos ha cambiado. Básicamente, nos ha puesto etiquetas en los valores que habíamos asignado. También lo podríamos hacer con una escala ordinal. Por ejemplo, global. Global establece una escala ordinal entre 1 y 7. ¿Vale? Donde se le pide a los individuos encuestados que valoren la imagen global. Aquí, en las etiquetas, haríamos lo mismo. Si os fijáis, vemos, observamos que están entre 1 y 7. Con lo cual, aplicaríamos muy negativa. Aquí le diríamos negativa. Lo que iríais poniendo es lo que hayáis establecido en el cuestionario. Poco negativa. Normal. Poco positiva. Veis, va cambiando lo que voy diciendo. Va poniendo asignando o cambiando el número para poner la etiqueta que le estamos asignando. El número sigue estando. Lo que pasa es que aparece la etiqueta. Luego, en el 6 pondríamos positiva. Finalmente, tendríamos muy positiva. Cerramos. Y, bueno, toda la variable tiene asignado la nueva etiqueta que hemos establecido. Hay algunos valores perdidos. En futuros vídeos veremos cómo tratar esta problemática. Incluso, también veremos, aunque os lo anticipo, que tenemos, por ejemplo, o podemos tener errores. Fijaos en sexo. Sexo sabemos que, en este caso, uno es hombre. Y, dos, mujer. Tres es una categoría errónea. ¿Qué es? Hombre o mujer. No lo sabemos. Vale, y si no lo sabemos, normalmente tendremos que prescindir de estos valores erróneos. ¿Vale? Prescindir de toda la fila en la que aparezca un 3. Es decir, no podemos solo prescindir de ese valor. Tendremos que prescindir de toda la fila. Si aparece un 3 en la fila. Si apareciera un 3, por ejemplo, imaginaos, vamos a buscar uno. Vamos a filtrarlo. Para verlo más fácil. Aquí, si os fijáis. Toda esta fila marcada. Luego explicaremos también en los futuros vídeos el tema del filtrado. Pero toda esta fila marcada, si prescindiríamos del 3, no entraría o no sería sujeto de análisis. Es decir, no solo el 3, sino también internet, universitario, 12, normal, 5, 5, 6. Cualquier valor que esté establecido en esa fila para ese individuo no va a ser objeto de análisis. Ni de descriptivo, ni de ningún tipo de regresión o cualquier análisis que llevemos a cabo en caso de que lo filtremos. Porque es un valor erróneo y no podemos asignarlo a una categoría concreta. Sabemos cuál es. Esto lo podríamos ir haciendo porque, si os fijáis, todas las variables de mod, coge y ace, efectiva, se establecen categorías o escalas en el caso de este cuestionario entre 1 y 7. Con lo cual iríamos estableciendo, pues, si es muy importante, de muy poco importante a muy importante, de muy negativa a muy positiva, de muy poco interesante a muy interesante. ¿Vale? Iríamos estableciendo las etiquetas correspondientes que irían supliendo o sustituyendo los valores que tenemos aquí. Eso es lo que los podamos aplicar. Son escalas de tipo ordinal. Fijaos también que en sexo nos lo ha categorizado como una ordinal. Nosotros lo cambiaríamos, le pondríamos nominal porque es una variable nominal. Tendríamos que ir verificando que JASP, que si bien establece una clasificación inicial, nos clasifique inicialmente las variables según su propio criterio, si ha hecho una clasificación adecuada o no lo ha hecho. Fijaos que aquí, por ejemplo, ya hemos hecho algunos cambios a variables que son nominales y a otras que son ordinales. Hemos visto cómo establecer etiquetas. Espero que os haya servido el vídeo y os resulte interesante. ¡Gracias!